Es mi placer anunciar el vicegobernador Antonio Guglielgado, que va a presidir en esta sesión. Gracias, muchas gracias, señor Presidente. Y la sesión va a venir en orden. Y yo noto la presencia del juez Anthony Caratero y los juradores de la Corte de Apelaciones y la Corte de Teniko Emerson. Bienvenidos. También noto la presencia de los oficiales que se han sido votados y la liderazgo. Y los voy a introducir y voy a dejar que ellos se sienten. Bienvenido a el Contralor, a Thomas D. Dinapoli. Y por favor den la bienvenida a la Procuradora del Estado, Leticia James. Y el líder de la mayoría, a Andrea Stewart's Cousins. También quiero notar la presencia de los miembros distinguidos de la administración que están aquí por el secretario del Estado, Karen Kiel, y Elizabeth Fine. Por favor, den una cálida bienvenida a los alcaldes y los ejecutivos del condado que nos han estado aquí con nosotros hoy. Y finalmente quiero decir un hola a la segunda mujer de Nueva York, mi amor a Lacey Shores Delgado. Por favor, párense cuando estamos dando la bienvenida a la bandera de color. ¡Gracias! 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 Es mi honor de dar la bienvenida al Reverend Richardson, que es el pastor de la historia de Bautista de Mount Vernon, para bendecir esta sesión. Quiero invitar a todos nosotros que vayan a ese centro, ese lugar de nosotros mismos, que va más allá de los títulos y más allá de nuestro destino, más allá de nuestras asociaciones, el centro de nuestra humanidad, que nosotros encontramos esa tierra en común y quitamos los prejuicios y nuestros títulos y nos ponemos en el centro el que es supremo y que tiene muchos nombres y múltiple en sus presentaciones, está en el corazón de quienes somos. Amén. 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 Lloramos, Señor, que tú le des a ella la competencia que ella necesita para poner esto más adelante, mientras ella está al timón del Estado. Y las personas que están, que ellos puedan también encontrar las oportunidades para poder movernos hacia adelante. En los días que tenemos en el futuro, no van a ser fáciles. Hay turbulencias y hay tormentas que podemos ver ahí. Pero sabemos que nosotros podemos sobre superar esto porque hemos hecho otras cosas y hemos calgado en las espaldas ese estado por muchos tiempos difíciles. Sabemos que al final vamos a poder superar. Y hasta que ese tiempo llegue, ayúdanos a encontrar nuestra importancia como una parte de una colaboración en la comunidad. Y ayúdanos entonces, Señor, que nosotros sepamos que nuestro tiempo es muy corto y que ni siquiera uno de nosotros puede continuar esta invitación o esta elección que ha sido continuada en lo que estamos ahora en estos momentos. Muy pronto nuestros hijos y nuestras hijas van a venir y aclamar ese espacio que nosotros tomábamos. Y cuando ellos vengan, que ellos no vean que nosotros dimos nuestra sangre para nada y que ellos comprendan que el título más alto de todo es ser sirviente. Así que háganos esta buena gobernadora, esta gobernadora que empieza a un tiempo especial, en un lugar especial. Esta gobernadora que viene nueva en términos de tener, en ciertos servicios de tener una mujer en el lugar más alto del estado. Que eso sea una reflexión en lo que hemos llevado a cabo y que no sea contaminado con nuestras exclusiones o nuestros prejuicios en el nombre santo, en el nombre que es llamado de Dios, que es llamado en muchas expresiones cristiano, judíos. Le damos gracias por este espacio y ayúdanos que lo usemos bien. En tu nombre oramos. Amén. Y ahora den la bienvenida a la General General Denise Dunn y la primera mujer commander de la National Guard para la Alianza de la Bandera. Yo prometo lealdad a la Bandera de los Estados Unidos de América y la República que representa una nación entera bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Y la guardia de honor, por favor, saquen los colores. Gracias. 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 ¡Gracias. Y en cuanto a la resolución que hemos adaptado en cada de las casas de la legislatura, el Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York permiten una sesión conjunta con el propósito de recibir el mensaje anual de la legislatura del gobernador del Estado de Nueva York. Damas y caballeros, estoy orgulloso de presentar el 57ª gobernadora de Nueva York, a Kathy Hochul. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mi pueblo. Nosotros subimos la edad a 21 años para comprar una arma de semiautomática que es sentido común y tuvimos nueve estados la primera vez en la historia nueve estados que estaban trabajando en cuanto las armas y ese esfuerzo tomó diez mil armas ilegales fuera de nuestras calles y entonces dimos el triple de nuestras inversiones para los programas de interrumpir la violencia de las armas y conectar a las personas y colaboramos con los gobiernos como nunca habíamos hecho antes y pusimos más policías en los subways y trabajamos con los alcaldes para traer para abajo las barreras para que las partes interesadas estaban trabajando juntas y nuestros esfuerzos estaban teniendo resultados. El año pasado vimos la reducción de doble dígitos en los homicidios y en los tiroteos pero todavía estamos muy lejos de los niveles pre la pandemia y nuestro trabajo no ha terminado todavía y no ha habido ningún aspecto en cuanto a la discusión del seguro de la sociedad en cuanto a las reformas de fianza y también como en las policías que tenemos hoy la conversación se dobla a un debate entre dos campos que están opuestos. y no hay esa tierra en común. Pero yo creo que hay varias cosas que podemos estar de acuerdo. Primero, que el tamaño de la cuenta de ahorro de banco no puede decidir si ellos tienen que sentarse en la cárcel o si se pueden ir a su casa. Antes de tener esa convicción de un crimen, esa era la meta de la reformación de la fianza, era una cosa justa y yo me mantengo en apoyo de eso. El segundo es que la reforma de la fianza no es primariamente que conduce la ola que tenemos nacional sobre los crímenes. Fue hecha por la confluencia de factores y una cosa de la pandemia por toda la nación. Y también diría que podemos estar de acuerdo que la ley de reformas de fianzas deja mucho espacio para mejorarse. Y como líderes no podemos ignorar eso cuando escuchamos a tantos neoyorquinos que su preocupación número uno es el crimen. Y también nuestro colaborador es en gobierno y legislatura. Vamos a empezar con este compartimiento y vamos a tener una conversación con mucho pensamiento. No esto, pero esto. Y vamos a hablar de lo que podemos hacer durante el proceso del presupuesto para mejorar a esa ley. Y claramente sabemos que eso va a bajar en las tasas de crímenes. No esperamos eso, pero tenemos que mantener que las leyes estén claras para nuestros jueces y para que ellos sepan las expectativas. Pero también tenemos que hacer inversiones, records, en cuanto a áreas en donde eso afecta a los resultados, como educación, viviendas, salud mental. Todo esto va para establecer estabilización en las comunidades y sus desigualdades. Esas inversiones tienen que continuar. Y también estoy proponiendo la inversión más grande en cuanto a la animación del Estado para eliminar la violencia, que se llama con las siglas de GIVE y salva a las comunidades que han tenido muchas que han sido golpeadas con la violencia de las armas. Y simplemente estamos invertiendo en lo que sabemos que trabaja. Los tiroteos en Bolsos bajaron 32% y el alcalde Brown sabía esto. En Long Island han bajado el 29%. En Westchester bajaron 27%. Todos esos programas de GIVE y sugerdiciones que estamos dando dinero para tener a estas personas que estén en el trabajo en esto. Pero hay más que ellos pueden hacer cuando subiendo los rangos del estado de policía, de la policía estatal. Vamos a tener las comunidades 25 que están por todas, por todo el estado. Cuando viene mantener a las personas seguras y proteger su bienestar, arreglar el sistema de la salud mental en Nueva York es esencial y se lo merece ya hace mucho tiempo. Aún antes COVID, las tasas de la salud mental han sido, están subidos. Desde la pandemia, desde uno en tres norioquinos han buscado salud mental o conocen a una persona que la ha buscado. Y eso es increíble. Y el hecho que estas personas no pueden recibirlos porque las barreras parecen que no van a terminar, no tienen citas para cerca de las casas, el seguro no cubre el cuidado y esperan mucho por las camillas en los hospitales. ¿Y qué pasa? Las personas sufren en silencios y la enfermedad crece cuando no es tratada. Así que no me sorprende que las personas que sufren de estas salud mentales siguen creciendo. Y no hemos invertido en el cuidado médico mental por mucho tiempo. Y esta situación ahora es tan y tan grande que es una crisis para el público. Y los neoyorquinos tienen esa ansiedad en el subway o en las calles cuando ven los individuales que necesitan esa ayuda. Personas que no pueden cuidarse de una manera apropiadamente. Una persona que pueden causarle daño a ellos mismos, pero no todos. Pero esas personas están en riesgo de ser víctimas también. Así que estoy declarando la era de que ignorar las necesidades de estos individuos ya se acabó. Porque nuestro éxito como líderes en el gobierno depende de la habilidad en cual nosotros apoyamos a todos nuestros electores. Así que hoy cambia un cambio en el método del estado para el cuidado de la salud mental. Y es un cambio para que nadie aquí más se caiga por las grietas. Este va a ser un cambio más significante desde que pusieron la de los 1970. Y sé que para llegar a cabo con estas metas, vamos a invertir un billón de dólares para hacer cambios de la póliza para poder llegar a cabo con la necesidad de nuestra gente. Porque ya es tiempo. Vamos a llevarlo a cabo. Podemos hacer esto juntos. Vamos a hacer esto. Nuestra gente necesita esto. Nuestras disidentes están llamando a nosotros que hagamos esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y ahora tenemos 3200 neoyorquinos que tienen dificultad con estas enfermedades severas mentales que están viviendo en las calles y en los subways. Y tenemos también muchas personas en las camas psiquiátricas y con servicios ambulatorios. Vamos a añadir 1,000 camillas del estado y dar los fondos 250 en los hospitales y todos van a tener otra vez, van a estar en línea. Y eso le dará la mitad, la mitad de las camillas que perdimos, de las camas que perdimos desde el año 2014. Y eso les va a servir a 10,000 neoyorquinos por los años. Y estas acciones ya necesitan ser hechas. Y este es el reto. El año pasado dijeron que tenemos que darle más camas y las tazas de los hospitales y hicimos esto. Mis colaboradores, todos ustedes, 27 puntos millones fue dado dinero adicional para que estas camas empiecen otra vez, estén en línea. Y años más tarde, muchos están fuera de línea y eso no es aceptable. Así que vamos a insistir que estas camas vuelvan en línea y voy a ayudar, que me ayuda del Departamento de Salud para que podamos llevar estos objetivos a cabo. Es una imperativa moral y es un imperativo del público, para la seguridad del público. Y que tiene que estar integrado en una manera que sea seguro para ellos y que sea seguro para la comunidad. Así que las camillas no estén llenas porque más cuidado este que esté con pacientes ambulatarios esté presente. Y también sabemos que las viviendas asequibles es una herramienta para prevenir y recuperarse. Así por eso es mi plan que da una propuesta para construir 3,500 unidades que es apoyada por los servicios de salud mental intensiva para que estas personas puedan cuidarse y no sean dejados para atrás, que no se caigan. Nuestro plan requiere unas facilidades que dejen salir a las personas que tienen servicios en cual estén alrededor de ellos. Y yo voy a proponer la legislación que las compañías de seguro médico no pueden proveer o no pueden parar, no pueden negar el servicio de la salud mental. Y finalmente voy a tener el enfoque en cuanto al servicio de la salud en cuanto a los niños. Porque muchos niños no proveen apoyo de la salud mental. Y nuestros niños necesitan servicios que pueden prevenir esto ahora para parar esos servicios más intensos en el futuro. Y nuestra meta es que nosotros podamos reconocer y hacer algo sobre estas intensidades y reducirlo por la mitad en los próximos cinco años. Tenemos que llevar esto a cabo. Y mientras estamos hablando con un niño con comportamiento y ese reto, un adulto que está sufriendo de esa depresión, nadie debe estar por esa evaluación o una cita para un doctor en cuanto a la asesoría. Y el costo nunca debe ser una barrera, incluyendo esas personas que están sufriendo de las adicciones, especialmente con las personas que están sufriendo de las opioides y tantas familias, incluyendo la mía. Que han sufrido la pérdida de un ser amado. Y por eso es que vamos a hacer más. Trabajando con nuestros colaboradores federales y locales para parar todas las drogas en nuestras comunidades y parar entonces los aditivos como silozenes, a mandar recursos que están parando, las localidades que están parando el fentanyl de venir a nuestras calles, para que ellos puedan detectar estos aditivos como fentanyl y silozenes antes que sean usados. Y así es como tú salva vidas, nosotros podemos regresar la sobredosis. Y crear una inteligencia, un grupo especial que va a examinar todas las soluciones que son posibles y que puede darnos recomendaciones porque tenemos que enfrentarnos a esta crisis con esa urgencia que demanda. Y en el comienzo yo he dicho que tenemos trabajar en mejorar la calidad de vida para los neoyorquinos, pero no puedes hablar sobre cómo mejorar la calidad de la vida de una persona cuando están peleando con el costo de vivir. La inflación está subiendo, los precios están subiendo para todas las cosas. Las familias necesitan comprar para sus niños las fórmulas, los zapatos y más con eso. ¿Cómo vas a pagar el alquiler mensual y la hipoteca? Es abrumador. Así que vamos a hablar ahora sobre el gasto más grande, la vivienda. Yo pienso sobre la historia de mi propia familia. Mis padres empezaron cuando estaban casados en un trailer park y en el salario de mi padre y eventualmente se mudaron a un apartamento arriba que era pequeño pero tuvieron más niños. Y entonces después se mudaron a una casa pequeña estilo Cape Cod. Pero cuando crecimos mi padre cambió de trabajo y yo miré el éxito de mi padre por los ojos de qué tipo de casa podían comprar. Y yo también supe la importancia de la vivienda porque ellos nos hicieron crecer para que peleamos por cambio. Mis padres eran activistas, eran en los sesentas, muchas marchas, muchas protestas. Y se voluntaron con una organización que se llamaba La Oportunidad de Viviendas que fue hecho igual. Y les aseguro que donde yo vivía era una cosa muy controversial. Pero mis padres me dijeron que todo el mundo tenía el hecho de vivir donde ellos querían y comprendían que para que la sociedad llegue a su potencial completo necesitaban tener acceso a las viviendas porque no es lo suficiente. Todas las personas en todos niveles tienen dificultades pero si las cosas se ponen malas se van. Buscan por oportunidades en otros lugares. Y por la última década el Estado de Nueva York ha creado 1.2 millones de trabajos. Eso es fantástico. Pero solamente han construido 400.000 casas. Y muchas fuerzas han llegado a este punto. Pero lo que está enfrente son el uso de las pólizas de cómo usamos la tierra que son las más restrictivas en la nación por medio de los zonings. Ellas pueden tener mucho poder para poder en black la prohibición y pusieron prohibiciones en las casas de multifamilia. Y lo hicieron difícil. Casi imposible de construir una nueva casa. Y piensen en eso. Las personas quieren vivir aquí. Tienen trabajos aquí por decisiones locales. Ahora esto limita ese crecimiento. Los gobiernos locales pueden y deben hacer una diferencia. Yo estuve 14 años por el gobierno local. Ustedes también vienen por esa ruta también. Y tenemos un plan de maestro que dejó espacio para las viviendas y crecimiento económico mientras mantener ese espacio verde. Así que yo sé que esto puede ser hecho, pero no ha sido hecho. Entre 2010 y 2018, Nassau, Suffolk, Westchester y el condado de Putnam cada día le dio menos permisos para construir por cápita, como en Massachusetts, Connecticut, en comparación con el sur de California, Nueva York y Pennsylvania. Cuando vino a la ciudad de Nueva York y otras áreas en el metro, ellos están creando a dos a cuatro veces más las tasas que nosotros estamos haciendo. En Boston es el doble. En Washington DC es el triple. Y en Seattle es cuatro veces más. Así que con medios abastecimientos, entonces esto demanda, sube y ¿quién empieza a ser apretado? Las familias jóvenes, las familias que están de clase media, las familias que tienen ingresos vasos. Ni siquiera puedes comprar una casa para empezar. Así que desde que yo vine a ser gobernadora, la agenda de las casas va a ser estar en el frente. Y el presupuesto que trabajamos juntos, tenemos un cinco años de 25 billones para crear y construir 100 casas que sean aceclivas. Es la inversión más grande en las casas en la historia del estado. Y también abrimos a NYCHA y creamos 25 millones de servicios de prevención contra las evicciones para mantener a las personas en sus casas y que estas personas que estaban alquilando no fueran fútbolables y tuvieran la presentación que ellos merecen en las cortes. También inversimos 539 millones en su asistencia para eso. Y también tenemos 100 mil para suplementar a las alquileres. Y les gustaría darle muchas gracias a Andrew Stewart Cousin y Carl Hastie, que también tienen esa prioridad. Ellos conocen la dificultad que esto es. Ellos reconocen que muchas personas están viendo por mucha dificultad buscando un lugar que pueden llamar su propio hogar. Así que este liderazgo y la decisión, esta acción de decisión, está llamado para que la hagamos ahora. Y hoy estoy anunciando el compacto de la vivienda en Nueva York para catalizar entonces las viviendas que necesitamos para que nuestras comunidades puedan crecer para que la economía crezca y para que nuestro estado pueda prosperar. Este compacto puede empujar a muchos cambios en nuestras pólizas que colectamente van a llevar a cabo la meta ambiciosa de 800 nuevos hogares construidas en la próxima década. Este compacto pone las expectativas claras en cuanto al crecimiento que necesitamos, también dando las localizaciones, las herramientas, la flexibilidad y los recursos para poder estimular ese crecimiento. Y cada localidad por todo el estado tiene la meta para construir estas nuevas casas. En el norte, la meta es para que crezcan un porcentaje cada tres años. Y, créeme, eso podemos hacerlo. Abajo es que crezcan tres porcentajes cada tres años. Y muchas localizaciones están ya llevando a cabo con estas metas. Y algunos después están un poquito bajo, pero nuestros pequeños pueblos y nuestras villas, solamente unas cuantas de nuevas casas básicamente nos ayudaría a llegar a estas metas. Pero la realidad es que hay unas comunidades que necesitan este cambio real para construir las casas que necesitan. Así que no es un método, una talla para todos. Los gobiernos locales pueden llevar a cabo estos objetivos como les plazca. Ellos pueden poner y cambiar la capacidad. Pueden cambiar los centros comerciales, los viejos edificios, los parques. Dar premios para las personas que quieren cambiar la producción de casas. Y también pueden cambiar las normas de zonificación. Así que las localizaciones van a tener ayuda de este estado para que puedan llevar a cabo con esto. Y tenemos que hacerlo. Vamos a darle nuevas inversiones para las infraestructuras, para las escuelas, para las carreteras, escantarillados. Y todos necesitan que sean apoyados por estas comunidades. Y vamos a cortar por los obstáculos para que los proyectos puedan moverse más rápidamente, protegiendo la salud y la seguridad del ambiente para nuestras comunidades. Y nuestras comunidades no han hecho buenos esfuerzos para crecer. Y cuando los proyectos de las viviendas están quedando desde ahí por ninguna razón que es legítima, vamos a implementar un nuevo proyecto para que puedan ser aprobados. Porque haciendo nada, haciendo nada, nos estás negando la responsabilidad que tenemos en estos tiempos en los cuales hay crisis. Este compacto de las viviendas también se enfoca en el desarrollo del tránsito. Y todos sabemos que la MTA es la sangre de la región de la ciudad de Nueva York. Pero vamos a continuar a invertir en asegurar que tenga esa salud a largo plazo. Tenemos que hacer eso. Y nuestras inversiones, en nuestras inversiones en cuanto a las líneas de tránsito, ha conectado a más personas con trabajo y con los cientos urbanos. Y por eso es que hace tanto sentido de construir esas nuevas viviendas en esas áreas. Y eso es lo que ocurre en todas las ciudades por todo el mundo. Así que como parte de mi compacto, cualquier municipalidad que tenga una estación de tren va a tener una rezonicefacción para crear unas nuevas casas en los próximos tres años. Y finalmente, no podemos llegar a cabo con esta demanda de las viviendas sin dar los incentivos que tenemos como el programa de 421 que tenemos en la ciudad de Nueva York. Sin ella, las personas que desarrollan solamente viven en los condominiums o construyen en otras partes que no son los resultados que necesitamos para llegar a cabo con nuestras metas. Trabajaremos con la legislatura para reemplazar esto para quedarnos con este pedazo del rompecabezas que necesitamos. Y en general, este plan es ambicioso. Pero eso es lo que los neoyorquinos esperan y merecen de sus líderes. Así que hoy, yo digo, no más esperar. No más esperar por otra persona que arregle este problema. La vivienda es un derecho humano. Y asegurar que suficientes casas estén construidas es como nosotros protegemos este derecho. Así que lo que dicen es que nunca dejes que una crisis se vaya por abajo. Necesitamos que todas las personas en toda la comunidad hagan su parte. Así que las personas que quieren vivir aquí pueden y pueden pagar por eso. Y solver la crisis de la vivienda es un paso muy grande en hacer que vivir en Nueva York sea asequible. Y es una parte, en las personas que tienen sus propias casas, hasta ahora tenemos los problemas de cómo pagar las cuentas de electricidad. Porque hay muchas fuerzas geopolíticas que están fuera de nuestro control, pero están dándole en medio de nuestro dinero. Pero este invierno estamos viendo el costo de las energías 20 a 30% más alto que vimos el año pasado. Y entonces, ¿por qué debo de subir entonces la temperatura? Eso o poner comida en la mesa. Qué horrible es decidir esto. Pero no tiene que ser así. No ayuda a que las personas de Nueva York tienen las casas más viejas en América. Una de las más bajas. Tienen menos insulación. Es más difícil que tenga la café de la acción alta. Y los edificios son los que emiten en nuestros estados. Y también, esto causa polución, causa asma y le pone en peligro a nuestros niños. Así que yo estoy proponiendo otra serie de propuestas para insular a nuestras casas de estos costos tan altos de energía. Y para aclarar el camino para que nuestro futuro sea más asequible. Se llama el programa Empower Plus, que va a ayudar a las personas que tienen, tienen, son de, tienen de bajo costo. Y va a cambiar de los fósiles a los electrónicos. Y va a llevar a 10,000, a 10,000 de casas este año. Y casas que electrifique, que están con electricidad, pueden ser la primera en la nación. Una de la afordabilidad que es garantizada en la energía. Y yo le prometo que no van a pagar, tienen que pagar seis porcentajes más de lo que ellos ganan en electricidad. También queremos reducir lo que, la dificultad, las personas que están pagando los, las cuentas de electricidad. Y vamos a proveer 161 de millones para esto en 800 para las personas que tienen las calefacciones y de electricidad. Y esto viene de sacarnos de los fossil fuels y ponernos en un camino. Y estoy proponiendo un plan que yo voy a, estoy proponiendo que, cambiar de no dar al equipo de fossil fuels para hasta y va a parar el 2030. Y también estoy llamando una cero emisión del 2025. Y para pequeños edificios vas a parar en 2028. Y estamos parando estos pasos ahora porque el cambio climático mantiene siendo una de las grandes, más grandes amenazas a nuestro planeta y también a nuestros niños y nuestros nietos. En el 2017 esta legislatura puso mandatos agresivos para reducir las emisiones. Y ahora vamos a poner, ejecutar ese plan. Y claramente lo tenemos que hacer con gran pensamiento para priorizar lo que es posible y proteger a las personas que ya están teniendo dificultad en cómo ir adelante financieramente y corregir las injusticias del ambiente en el pasado. Y con esto en mente estamos buscando un programa de CAP e INVEST para cambiar y poner en las economías de energía de nuestras familias. Las personas que salen en esto tienen que comprar estos permitidos para comprar la gasolina. Y lo más sucio que esté también va a ser más caro. Y esto va a ayudar a la transición y para darle los rebates para que darle un billón de dólares de las cosas que nosotros ganamos para bajar a las cuentas de electricidad y bajar los costos de la transportación y los esfuerzos de no tener carbones. Y así es como ayudamos a los neoyorquinos a ayudarlos en la transición. Y lo bueno es que para CAP e INVEST, porque también hay grande flexibilidad, así que podemos hablar de las personas que son las personas más pollutantes y asegurarnos que nuestras familias, nuestros granjeros, nuestros pequeños propietarios no están aplastados por estas cosas. Y también vamos a cambiar para que estos cambios en el futuro, porque sabemos que ese futuro le pertenece a nuestros niños. Y como la primera madre en poder liderar en este estado, yo reconozco, yo reconozco que la falta de cuidado para mi niño puede hacer a una familia, pero como una gobernadora, también yo conozco el impacto en la economía de nuestro estado. Más de 35 años atrás, cuando yo trabajaba para el senador Daniel Patrick Mullen, yo amaba mi trabajo, pero no había ninguna opción para el cuidado de niños, para mi familia. Así que yo puse a mi carrera que esperara y pues dejé crecer a mi familia. Y muchas veces sabemos que son las madres que están forzadas a tomar estas decisiones. Y con esas experiencias, estoy muy orgullosa que trabajamos el año pasado, que vamos a anunciar 7 billones de dólares en los próximos 4 años para poner el cuidado de los niños que se hace clive. y trabajamos juntos, gracias, gracias. Y bajamos el costo de las quedadas familias más abajo y entonces le dimos en áreas que no estaban, que no había, en donde no había. Demasiadas familias no tenían el acceso a los recursos que están disponibles. Y aunque lo crean o no, solamente 10% de las familias que fueron elegibles para el cuidado y la asistencia de los niños, ellos tomaron esta oportunidad de este programa. Y posiblemente es el legado del sistema que por diseño es difícil de navegar, pero eso tiene que cambiar. Nuestro plan va a ponerlo más rápido en la aplicación de ese proceso y también va a expandir el acceso que tienen para las personas que son vulnerables y vamos a subir la legibilidad de las personas que tienen encuerzos o inversiones. Y también vamos a seguir apoyando a nuestros trabajadores y las personas que prohíben el cuidado de los niños que nos hacen que nosotros podamos. Ellos son necesitados. Y ahora estamos hablando de la asequilibriidad, entonces hablamos de mucho hoy. Sí, pero en verdad se quieren continuar a darle enfrente a la dificultad de la asequilibriidad. Tenemos que reconocer que todos los trabajadores por todo en este estado, ellos han sido los que han sido dados más fuertes por la inflación. El costo de todas las casas ha subido a 13% en dos años y no estaban haciéndolo anteriormente. Esto empuja a las familias que ya estaban a un punto muy duro. Así que como un punto de justicia social, yo estoy proponiendo un plan para subir el salario mínimo. Si los costos suben para arriba, entonces pues también las ganancias van a subir. Nuestras familias merecen esto. Y como otros estados que han implementado estas pólizas, vamos a poner carriles para que estos trabajadores pueden subirle para los empleadores que ellos puedan ver esto. Yo comprendo esto. Y también necesitamos que tener esa flexibilidad en el evento que una recesión ocurra. Pero este cambio dará 900 mil trabajadores que trabajan por los salarios mínimos, le dará un poco más de vida. Estos trabajadores también pueden ser, muchas de ellas son mujeres. Muchas veces son mujeres, son madres. Y eso duro también es muy grande. Y también las personas de color, poniendo más dinero en sus bolsillos, ayuda más a la economía generalmente. Porque vuelve a todos los negocios locales cuando ellos van a la tienda, vuelve. Y eso es como tú mantienes las cosas, que las cosas sigan. Estas iniciativas y pólizas, nuevas inversiones y nuevos métodos, solamente son la cumbre de la montaña, pero los han mantenido aquí mucho tiempo. Ellos cogieron entonces mi prioridad para mejorar la vida de los neoyorquinos. Pero yo sé que muchos de ellos quieren ver la lista numerada. Y no sé que pueden esperar a leer la página de 275 páginas, que contiene 147 pólizas. Y muchas gracias a mis líderes por hacer que esto ocurra. Cuidado con mi personal que está en los pasillos que están tan cansados que posiblemente le pueden dar. Pero mis metas son claras. Vamos a hacer que New York sea más seguro y vamos a hacer New York más asequible. Vamos a crear más oportunidades para trabajos para los neoyorquinos de hoy y los neoyorquinos de mañana. Vamos a abrir puertas a las comunidades, especialmente a esas personas que han sido bloqueadas históricamente de tener esas oportunidades de tener éxito. Y cuando otros estados continúan a irse, retroceder para atrás, los derechos básicos de humanos, vamos a proteger esos derechos todos los días y vamos a continuar a ser los líderes en la nación. El trabajo que tenemos en frente de nosotros, posiblemente estén en algo sobresaltante, pero las opuestas no pueden estar más altas. Pero, afortunadamente, yo vivo en una de las casas que fue ocupada en nuestro gran líder y que se llama Roosevelt. Eleanor Roosevelt una vez dijo, Ustedes que van a construir un nuevo mundo, tienen que hacerlo y seguir adelante con coraje. Vamos a construir un nuevo mundo y vamos a ser valientes. Vamos a hacer las cosas difíciles, las cosas necesarias para levantar y apoyar a los neoyorquinos y hacer un camino para ellos, para que ellos realicen el sueño de Nueva York. Esa es mi prometa a la gente de Nueva York y trabaje con los miembros de las legislaturas día tras día para mantener esa promesa. Que el Señor bendiga al gran estado de Nueva York y que Dios bendiga a América. Gracias. Gracias. Y se levanta la sesión.